Joder, 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 pero joder. Ay, Gonzalo, que llevas así cinco minutos. Joder, pero es que esto no se hace. Mira, yo he engañado a una exnovia con su madre, a una ciega haciéndome pasar por su novio y a unas trillizas con no sé cuál de las tres. Pero esto no. Que es Daniela, por Dios, que es... que es su novia, es su amiga, es su accidente. Era tequila. Ahora no te enciendas un cigarro y podemos saltar por los aires, ¿eh? Daniela, se está llorando en el baño. ¿Llorar? No. No, no, estoy bien. Me ha dado un ataque de nervios y he arrancado un toallero del baño, pero estoy perfectamente... Daniela. Daniela. Menos mal que estás aquí, porque... Bueno, así voy a poder explicarte lo que ha pasado. A ver, esto es una tontería, una idiotez. Y no voy a permitir que afecte una relación como la nuestra. Vale, Daniela. Tan falsa. A ver. Tú no te das cuenta de lo que ha pasado aquí, ¿no? Vale, vale, a ver. No dramaticemos... Doce años, Mario. Doce. Sí, Dani. Y todo se ha terminado. A ver, a ver. Dani, vamos a casarnos. Dani, es una tontería, por favor. Por favor. ¿Qué estás diciendo? Yo creía en ti, imbécil. Dani. Ven. Espera, tú también. Mira, de momento te has librado de que Dani te calza una hostia, pero no tientes a tu suerte, ¿eh? Esperaos aquí, que ya la tengo que ir. Dani. Anda, Mario, ve de este car. Te lo has cagado, pero bien. Te lo has cagado, pero bien. Gracias. Gracias.